Saludos seres de luz, reciban en este momento con nosotros el siguiente mensaje de nuestra querido hermano en la luz, Akan, mis muy queridos hermanos y hermanas, este es el comandante Akan hablándole, os saludo en paz y amor, te tengo mucho respeto, usted está bien, ha habido éxitos entre bastidores y la conciencia de los terrícolas también está aumentando muy bien, esa es la variable principal que estamos viendo como se eleva la conciencia de los terrícolas y esta variable está aumentando rápidamente, incluso de formas que no son obvias, por supuesto entiendo que todavía se encuentra en una situación increíblemente difícil, los simpatizo profundamente y seguimos trabajando duro para ayudarlos, pero quiero decirte que lo estás haciendo muy bien y que se ha avanzado, como dije antes, los terrícolas tienen un acceso increíble a lo que llamarías poderes sobrenaturales, muchos de nosotros los pleyadianos podemos teletransportarnos, estar en dos lugares a la vez, volvernos invisibles y más, sin embargo su potencial psíquico es muy superior al nuestro, simplemente no se realiza, de hecho los terrícolas tienen el mayor potencial psíquico de todas las especies del universo, para ilustrar su poder recientemente alguien en eraoflight.com escribió un comentario preguntándome sobre la trampa del alma reencarnación reciclaje, los seres malignos habían tendido esta trampa para que los terrícolas moribundos quedaran atrapados y obligados a reencarnar en la tierra tres de una y otra vez, así que para ilustrar su poder, recientemente alguien en eraoflight.com escribió un comentario para preguntarme si los seres oscuros podrían continuar usando su poder negativo, emociones como alimento, nosotros los pleyadianos y otras razas de buen corazón hemos debilitado recientemente esta trampa para que ya no funcione, pero cuando un poderoso trabajador de la luz terrenal vio esta pregunta, la vio como una oportunidad para servir a Dios, él o ella pasó 30 segundos trabajando conscientemente con nosotros y juntos eliminamos por completo la trampa del alma, no podríamos haberlo hecho sin él o ella, muchos terrícolas tienen quizás un 1% de potencia, este poderoso trabajador de la luz tirano tenía quizás un 10% de potencia, ya este trabajador de la luz de la tierra realizado al 10% podría hacer una contribución que ninguno de nosotros, los extraterrestres, hemos podido y es un terrestre aparentemente normal, la mayoría de los humanos lo consideran una persona bastante normal si lo conocen, esta es parte de la razón por la que mis publicaciones se centran en el empoderamiento personal, eres más poderoso que nosotros, simplemente no has desbloqueado una pequeña fracción de tu potencial todavía, entendemos que nuestro papel es ayudarlo en este momento difícil sin embargo, entre 100 a 500 años, es muy posible que los terrícolas promedio no solo tengan un mayor potencial teórico, sino que en realidad tengan más habilidades desbloqueadas y disponibles que nosotros los pleyadianos, es muy posible que en ese momento estemos trabajando codo a codo contigo en misiones de mantenimiento de la paz y amor en todo el universo y tendrás un papel más destacado e importante que el nuestro, sin embargo, por ahora eres como un niño con un arma peligrosa cargada, tu increíble poder viene con riesgos por ejemplo, si hoy el 99% de los humanos creyera que la civilización humana colapsaría entonces la civilización humana colapsaría en una semana una de las razones por las que las energías son tan intensas en este momento es que una parte de los terrícolas está absolutamente convencida de que los terrícolas están condenados, mientras que otra parte de los terrícolas está convencida de que te diriges hacia una asombrosa civilización 5 de y llena de amor, ambos lados tienen tantos terrícolas que hay un fuerte impulso en ambas direcciones, es agotador para todos los terrícolas, aún así esta situación es mejor que si todos los terrícolas estuvieran de acuerdo en que estás condenado, porque si eso sucediera no habría nada que pudiéramos hacer para ayudarte, de hecho los oscuros pueden ser mucho menos poderosos que tú pero te manipulan hábilmente para que hagas su trabajo por ellos a las personas que consumen las noticias principales se les dice que están sucediendo cosas horribles aquí y allá, así que los terrícolas miran eso y refuerzan esas cosas horribles enfocándose en ellas, es como si las fuerzas oscuras hicieran que los terrícolas se atacaran a sí mismos, usan tu propio poder para sujetarte, animándote a mirar y por lo tanto reforzar las cosas negativas, esta es una de las razones por las que Tunia y yo dudamos un poco en responder preguntas informativas que los llevarían a enfocarse en las fuerzas oscuras, los terrícolas son tan poderosos que en cualquier cosa en la que se enfoquen empoderan, así que preferimos hablar de la increíble sociedad 5 de basada en el amor que creemos sinceramente que se avecina, en lugar de los malvados planes de algunas personas malvadas, si te enfocas en estos planos los empoderas, por supuesto es bueno investigar un poco para tener una idea general de lo que está pasando en el mundo, una vez que tengas una comprensión general de lo que está pasando solo te recomendamos que estudies los planos de oscuridad si eres, por ejemplo, un político con un gran corazón y necesitas saber estas cosas para tu trabajo, si otras personas necesitan hacer su investigación primero para entender lo que está pasando en el mundo, por supuesto que está bien, pero no le recomendamos que presione a su vecino para que mire los planes de la oscuridad, el problema es que da poder a los planos de oscuridad, luego está el problema de que muchos de ellos simplemente no tienen el nivel de conciencia y cordura necesarios en este momento para comprender lo que está pasando en el mundo, entonces cómo puedes ayudar a tu prójimo en su lugar, los ayudas brindándoles amor y bondad lo que implica escucharlos con sinceridad, les prometo que los terrícolas realmente se están moviendo hacia una sociedad 5 de increíble y basada en el amor, la pregunta es cuánto tiempo y qué tan difícil será esta ruta, nosotros los pleyadianos a veces no mencionamos ciertas cosas o perspectivas, porque todavía no puedes soportar ver todas las perspectivas a la vez, pero no estamos mintiendo, incluso si tuviéramos alguna inclinación a mentir, no lo haríamos, porque violaría tu libre albedrío, ya que no consientes que te mientan, así que sí, realmente te diriges hacia una increíble sociedad 5 de basada en el amor, los oscuros están haciendo planes, pero no, los oscuros no ganarán, entonces en lo que sea que te concentres lo refuerzas, entonces deberíamos involucrarnos en un enfoque positivo, es decir, enfocarnos sólo en las cosas positivas y en lo que queremos crear, sí, pero sólo si puedes enfocar tanto tu conciencia como tu subconsciente en cosas positivas, tu conciencia y subconsciencia potencian cualquier cosa en la que te concentres, su alma juega un papel importante en la determinación de lo que sucede en su vida personal, pero la dirección colectiva de la humanidad está determinada mucho más por la conciencia y la subconsciencia de los terrícolas, muchos de ustedes, terrícolas, sólo tienen la mitad de esa imagen, entiendes que es importante enfocarse en las cosas positivas, sin embargo, pasa por alto el hecho de que su subconsciente es al menos tan poderoso como su mente consciente, no tiene sentido tratar de obligar a su mente consciente a enfocarse en algo positivo si su mente subconsciente está enfocada en algo negativo, en este caso continúas potenciando lo negativo, por ejemplo, suponga que tiene miedo de algo o está enojado, no te haría ningún bien forzarte a ti mismo a concentrarte en algo alegre, porque eso sólo empujaría tu miedo o ira de regreso a tu subconsciente, donde continuarías reforzándolo, en este caso sería mejor trabajar directamente sobre tu miedo, por ejemplo, puedes simplemente estar plenamente presente en tu miedo y ser un testigo consciente de él, sin juzgar y sin tratar de cambiarlo o suprimirlo, lo que sientes lo sanas, cura los miedos, el dolor y las llamadas emociones negativas mucho más rápido de lo que piensas, también puedes hacer terapia de exposición que consiste en exponerte poco a poco a este miedo, el libro un curso de milagros también contiene excelentes herramientas para lidiar con el miedo, en el sitio de youtube con aaron nabki encontrará información sobre cómo lidiar con el miedo, en general cada vez que te sientas irritado, enojado, molesto o juzgando algo, es una señal de que puede haber algo en tu subconsciente que podría curarse, sí, sanar todos los desencadenantes y el dolor es un proceso largo, pero es muy valioso, la razón principal por la que este canal es bueno es que ha pasado años pasando por este proceso, era su principal técnica espiritual, invertir años puede parecer demasiado trabajo, pero incluso si solo sanas un poco, tu vida mejora notablemente, no es que la recompensa solo llegue al final, cada pequeña sanación que haces mejora significativamente tu vida, su mente consciente puede tratar de convencerlo de que la curación es un proceso interminable, pero eso no es cierto, en algún momento tendrá semanas o meses en los que no se manifestarán viejos dolores o desencadenantes si su vida será mucho mejor de lo que es, ahora, sin embargo, si su consciente y subconsciente se sienten felices actualmente, no tiene sentido buscar activamente viejos dolores o traumas, sería reforzar algo que quizás no quieras reforzar, si un viejo dolor está presente en ti en este momento o estuvo presente en ti hace unas horas, sí, concéntrate en él y cúralo, si el viejo dolor no está presente en ti hoy, entonces no necesitas buscarlo, o para decirlo de otra manera, simplemente estar presente con lo que surja, si es alegría, estar presente con alegría, si es dolor, esté presente con el dolor, si estás meditando y surge el dolor, creemos que es beneficioso observar conscientemente ese dolor, en lugar de tratar de alejarlo, alinear tu conciencia con tu subconsciente es un paso importante en tu crecimiento espiritual, que logras sanándote a ti mismo, alinear tu conciencia con tu alma es otro paso importante, lo que haces pidiéndole repetidamente a tu alma lo que quiere y haciéndolo, o alternativamente siguiendo constantemente tu intuición y alegría, y alinear tu conciencia con Dios es otro paso más, que es simplemente decir, Dios, mi vida es tuya, úsame como quieras, una vez que hayas hecho todas estas cosas, serás como este trabajador de la luz realizado al 10% y podrás hacer algunas cosas que los pleyadianos no podemos, es posible que aún no pueda teletransportarse, pero podrá realizar un trabajo de vida profundo que cambiará la tierra, podrás servir a Dios de una manera significativa, y te sentirás intensa e intrínsecamente satisfecho y sentirás un profundo amor por ti mismo y por toda la existencia, estarás en paz. Entonces, para resumirlo todo, todo aquello en lo que tu mente consciente y subconsciente se enfoca y siente emociones, lo refuerzas. En general, es beneficioso para ti y para los terrícolas enfocarte en cosas positivas. Si tu mente consciente y subconsciente está actualmente feliz, no te serviría de nada encender las noticias y enterarte de que algo terrible está sucediendo al otro lado del mundo. A la mayoría tampoco le serviría estudiar algunos de los planes de las fuerzas oscuras. Más allá de hacerse una idea general de lo que está pasando en el mundo. Tenga en cuenta que su subconsciente también le da poder a las cosas. Por lo tanto, si siente las llamadas emociones negativas, no tiene sentido obligarse a concentrarse en lo positivo. En este caso, cura tu dolor y al hacerlo también sanarás tu subconsciente. Espero que esto ayude. Si quieres aclaración sobre algún punto, no dudes en preguntar. Tunia y yo planeamos hacer una sesión completa de preguntas y respuestas a principios de cada mes. Dejaremos en claro cuándo es ese momento y cuándo se aceptan preguntas. Sin embargo, si en algún momento tiene una pregunta realmente candente, puede publicarla como un comentario y el canal puede responderla. Te quiero muchísimo. Siempre agradezco la oportunidad de compartir mis puntos de vista con usted. Os agradezco. Y de nuevo, lo estáis haciendo muy bien y sois seres increíblemente poderosos. Tu hermano estrella. Acán Te enviamos mucho amor. Mensajes celestiales